Hola chicos y chicas, espero que se encuentren super bien Hoy voy a encontrarles un video de Target, de cosas que compre en descuento Bueno, pues vamos a comenzar Primero les quiero mostrar este set Que tiene 24 piezas Este lo compre en las rebajas Porque cuando yo fui a comprarlo, esperenme Si, cuando yo lo vi muchas veces estaba en 20 dólares Déjenme contarles que este año sacaron como unos 8 sets De los cuales yo compre como unos 5 o 6 a precio regular Y este, pues dije, bueno, los que mucho más me gustaron Y este si me gustó, pero yo ya tengo muchos de estos Como, vamos a decir ejemplo, como estos, creo que ya los tengo Y entonces, pues ya no los necesitaba Entonces, se me hizo como que pagar 20 dólares por el Si, como que no Todos los sets que compre, los otros eran como de 12 dólares para abajo Entonces este valía 20 Pero esta vez que fui Estaba todo supuestamente en 50% de descuento Menos unas que otras cosas Pero cuando fui a pagarlo Me dijo la muchacha ¿Dónde encontraste este? Me dijo, en el área del 50% O en el de 70% Le dije, en el de 70% Porque este si estaba en el de 70% Dijo, es que marca 50% Pero yo si recuerdo que lo vi en el de 70% Le dije, si ahí estaba Pero pues no se cuanto sale Me dijo, te lo voy a dejar en 70% De todas maneras Dijo, porque todas maneras ya están de salida Y yo, ok, wow, me quedé Entonces me salió en 6 dólares Fíjense, de 20% En 6 dólares Y tiene 24 piezas Como a 25 centavos de un dólar cada uno La verdad me sentí muy feliz Porque pues yo ni siquiera esperaba comprarlo Y mucho menos A 6 dólares O sea, fue una excelente compra Y pues si ustedes lo encuentran Ojalá que lo encuentren Porque yo sé que muchas Target Ya no tienen nada Porque He estado yendo a varias Fui como a una, dos Como a cuatro Y hay unos que no tienen nada Pero mi Target La tienda mía más cerquita La verdad que sí tiene La única cosa que yo quería Era unos bálsamos de Hello Kitty De Navidad Y nunca los encontré Jamás, jamás los encontré También unos bálsamos nuevos Que acaban de salir Esos no llegaron Lo que no me gusta de mi tienda Es que no llegan Todo Todo En otras tiendas más lejos Si llega todo Pero se acaba rápido Y en mi tienda no llega todo Pero Lo que sí me gusta de mi tienda Es que está bien limpia Y tienen todo bien ordenado Y Que siempre quedan cosas Más tiempo Porque como Yo creo que no va tanta gente Las poquitas cosas Que sí tienen Sí les duran Y sí alcanzan a llegar Hasta después de De las fechas festivas Y pues bueno Esto era este De acá atrás Se ve así Que les muestra A todos los que tiene Muy muy curiosito Muy muy bonito Y pues Este es del 2018 Acaba de pasar No dice aquí el año Lo que no me gusta Es que no tiene el año Me dan ganas de escribírselo Así como en un ladito Porque nunca dice en el año No sé por qué Y Déjenme seguirles contando Fui otro target Y ya de una vez Les muestro lo que compré En la otra target Que fueron Todo esto fue 50% 50 y 70% Miren Como estos Me salieron en un dólar Y algo No recuerdo exactamente Cuánto Tengo otro más De estos que compré Este Este también Que me lo encontré Ya el último Ya casi al pagar Alguien lo abandonó ahí Y pues no lo podía dejar ahí ¿Verdad? Pobrecito Jiji Este también Que yo compré Uno a precio regular De este creo que salen Como en 5 Me salen un dólar Y algo Este me costó Como 25 centavos Este Si no me recuerdo Este si fue a mitad de precio Así que me salió Como en 2.50 Este también En 2.50 Muy curiosita Y este era de 4 dólares Y me costó 2 Este si me lo cobraron A mitad de precio Pero estuvo bien Sentí que fue una buena compra La verdad Estoy obteniendo Muchos más En copia Porque quiero hacer Unos friend mail O de esos Como intercambio O regalarle A mis amigas O O así No, no los vendo Yo no los vendo Ni los ¿Cómo les diré? Como no los vendo En ningún lugar O sea No hago como un jar O eso Estaría bien ¿Verdad? O sea Vender también ¿Verdad? Porque pues Me encontrará en rebaja Y comprar más Pero o sea Por el momento No No vendo nada Yo todos los que compro Extra son para Para mí O para regalo O para hacer un giveaway Porque quiero hacer un giveaway O una rifa Ya que lleguemos a más suscriptores Aquí en el canal Quiero hacer una rifa Y en mi canal De En mi Instagram También quiero Les voy a dar Mi cuenta de Instagram Este Tengo dos Una es Lip balm Lipstick Lip gloss Esa es una Ya luego les doy la otra Porque no me acuerdo Como se llama Pero busquenlo Lip balm Lipstick Lip gloss Y ya con eso Me encuentran en Instagram Me pueden seguir Y ahí pongo bálsamos Todos los días Pongo mi colección Pongo fotos Pongo lo que encuentro De bálsamos Bueno que tengo Un excelente día Tarde y noche Cuídense mucho Muchas gracias Por ver mi video Y como siempre les digo Hasta la próxima Bye Bye